Muy bien, Bessi, estamos de regreso y vamos a dar pase a nuestro bloque contable. Muy bien, entonces, vamos a darle la bienvenida al contador público colegiado, el doctor Rafael Jesús Fernández Jaime. Vamos a hablar acerca de los beneficios de la tributación y la formalidad en las MIPES. Él también es presidente del Comité de Apoyo en Investigación Contable. Contador, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Sí podría activar el audio, por favor, para poder escucharlo? Sí. Vamos, entonces, a esperar un momento mientras se va solucionando estos detalles para poder conversar un poquito más con nuestro contador. ¿Estamos? Listo, vamos a darle la bienvenida. Contador, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Dominique. Gracias por su invitación. Bueno, quiero saludar primeramente a su persona y a todo su público audiente, ¿no? Estamos llenos para poder responder algunas preguntas sobre el tema a tratar, sobre los beneficios de la formalidad, ¿no? Y de la tributación en el sitio en PES. Claro. ¿Qué va a su disposición, Dominique? Sí, coméntenos, por favor, ¿cuáles serían los beneficios que tienen las MIPES cuando tributan? ¿Y a qué se... cuáles serían básicamente los beneficios que ellos tienen, ¿no? Dominique, antes que nada, ¿qué quieres pensar con el tema de la formalidad, no? O el tema de la informalidad, por eso es para que me entiendan todo el público, ¿no? El Perú registra unas tasas de informalidad muy altas, ¿no? Hay unos datos del INEI que para el año 2019 se tenía que el 72,7% del TBI, ¿ya? De la población económicamente activa, se encontraba dentro de la informalidad, ¿no? Ahora, ¿qué es la informalidad? Bueno, la informalidad, Dominique, se entiende como un acto de no excesivo al tema de las obligaciones que debe cumplir un ciudadano para con el Estado, ¿no? Entonces, en el tema empresarial, la informalidad tiene que revalir o eludir con algunos mecanismos el tema del pago de los impuestos al Estado. Y también tiene una competencia de la fiscalía, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una empresa informal no va a tener número de rumbo. No, no, es una empresa que cambia de razón social constantemente. Es una empresa que compite deslealmente con las empresas que sí son formales, ¿ya? Entonces, partiendo de ahí, Dominique, mire, en el Perú de cada cuatro empresas, tres son informales, es algo muy preocupante, ¿ya? Entonces, este hecho está generando, pues, que los empresarios que trabajan formalmente se vean perjudicados ante los que están tributando, ante los que tienen, ¿no? En reglas de licencia municipal, que tengan en reglas, por ejemplo, el tema del pago de el PAN, ¿no? Y en sí hay otro tipo de obligaciones que también tienen distintivo. ¿Ya? Entonces, partiendo eso del tema de la informalidad, que es muy importante, ¿no? Y voy a dar respuesta a los beneficios que traería el tema de la formalidad. Mira, nosotros dentro del Estado peruano tenemos un sistema tributario, ¿no? Un sistema tributario que es un poquito impididor, por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte tributaria se juega coercitivamente, o sea, de manera coactiva, se presiona al contendiente para que él pueda pagar, ¿no? De una manera, podemos decir así, presionándolo, ¿no? Embarcando sus cuentas bancarias, también sus clientes que están a nombre de la empresa o a nombre de la empresa, entonces, ¿qué hace? Que el empresario, el microempresario, tenga una especie de temor de formalidad, ¿no? No es mucho. Tiene un temor de formalidad, ¿por qué? Porque se va a ver acosada por el enteo del colaborador. ¿Ya? Entonces, eso sería un problema muy, muy fuerte que se está dando en los medios de unir con nuestra empresa. Muy bien, Betsy, estamos de regreso y continuamos con nuestro bloque contable. Estamos hablando acerca de los beneficios que tienen para que puedan tributar las MIPES. Entonces, continuamos con el contador. Contador. ¿Sí, lo mismo? Sí. Muy bien, entonces, continuemos, por favor. Ya habíamos hablado también acerca de la informalidad y ahora sí pasaríamos a hablar de cuáles serían los beneficios que también tendrían aquellas MIPES que justamente comienzan a tributar, ¿verdad? Muy bien. Yendo, Viní, para consultar a tu pregunta, primero vamos a ver los beneficios que tiene la formalización de los MIPES. La principal dos MIPES es la seguridad pública. ¿Ya? Es muy importante que completan los empresarios que ser formal nos va a brindar una seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir esto, no? Que nosotros vamos a poder acceder a la ley, o sea, vamos a beneficiarnos que la ley es igual de la normatividad que está dirigida aquí a las empresas. ¿Ya? Entonces, la seguridad jurídica va a ser lo principal, el beneficio fundamental que va a tener la formalidad de la ley. Ahora, en misión de ideas, podemos tener también, voy a mencionar otro beneficio, va a ser desde el acceso al financiamiento. No se puede emprender un negocio sin financiamiento. Quizás también nosotros necesitamos el capital de los bancos, ¿no? O, tal vez, podemos iniciar con un capital propio, pero, posteriormente, cuando va surgiendo la empresa, necesitariamente, vamos a acceder a los mercados de invierno, ¿ya? Porque, todo lo que se genera en el pasivo, vamos a ingresar al activo de los empresas, ¿ya? Entonces, es muy importante el acceso a los mercados financieros, ¿ya? Ahora, otro beneficio de ideas, vamos a seguir mencionando que otro beneficio que tiene la formalidad es el mercado. El mayor comprador que existe en nuestro país, ¿no? El de los mercados que más compra, el mercado que más compra el Estado. Entonces, una empresa, una microempresa formal, va a poder enseñar el Estado, va a poder expandirse. Hoy en día hay muchas microemprendizas que, ya, mediante la formalización, están ingresando a muchos programas que tienen el Estado, ¿no? Ya a las compras directas, a las compras Perú, etcétera. Algunas enormes que han salido para comprarle al microemprendizaje. Entonces, para hacer un resumen de lo que es la, los beneficios de la formalidad de empresarial sería que nos diga, primeramente, seguridad civil, ¿ya? No olvidemos esto, señores microempresarios, la seguridad jurídica es muy importante. En caso de que podamos tener algún problema, podemos recurrir a las instancias, y que hagan, de repente, a la misma ciudad, para poder hacerse inundias, que males competidores que están a nuestro lado. De repente, podemos hacer, conocer que, pues, hay personas que están haciendo negocios a nuestro Estado, pero de manera íntima o mala, y estos, señores, van a tener una, ¿no? ¿Ya? Entonces, no hay que tener el miedo a la publicidad. El segundo es el servicio que es el acceso al financiamiento. Una empresa sin financiamiento, es imposible que pueda hacerse, ¿ya? Y así también podemos mencionar una serie de beneficios como el acceso a la venta, a las ventas del Estado, que es el mayor comprador que tiene, que existe, ¿no? El mayor comprador. Si bien ya hemos empezado vendiendo de manera minorista, podemos tener acceso a las empresas, a venderle al Estado, ¿no? Empezando de repente con la municipalidad, al gobierno regional, y así poder ir en el tiempo. Muchos empresarios hoy en día han imputado a ser comunas en el cliente. Y a la fecha, ya tienen, pues, negocios grandes, próceres, porque hay alguien que ha aprendido a venderle al Estado. Y para eso, un requisito fundamental es que estas empresas sean formadas. Ahora, referente a los beneficios que tiene la tributación. Miren los beneficios. Los beneficios que tiene la tributación en nuestro país es fundamental, como en todo país. La tributación contribuye al crecimiento económico-social de un país, ¿ya? No se olviden que todo país está cimentado en la base de la tributación. Entonces, el Estado cumple sus obligaciones, el paro que realizamos en los títulos de salario, o también las personas nacionales que trabajan en objetivos como horarios, o los que están en planillas, en esta categoría, etc. Contribuimos al Estado, y de esta manera el Estado lo redistribuye este dinero a las personas que más lo necesitan. ¿Ya? Entonces, ese es el principal beneficio que tiene la tributación el promedio, el cual el dinero que se está tributando debe de repartirse a las personas que menos tienen. ¿Bien? El gobierno tendrá que estar entre ellos, mediante la construcción de leyes, hospitales, carreteras, etc. ¿No? Entonces, eso viene a ser el principal beneficio. Ahora, para el microempresario, el beneficio que le da la tributación es justamente que al momento yo de recibir a una entidad financiera, me van a pedir mi información financiera. Es decir, me van a pedir cómo está mi empresa, cuánto de activo, cuánto de pasivo tiene mi empresa, cuánto ha vendido en un año, cuánto ha sido su costo de venta, cuánto ha sido su gasto, cuánto ha sido su utilidad, para yo poder prestarle como institución financiera. Entonces, van a ver también cómo tributos, ¿no? Hay una, hay una, este, una pestañita en su mar, donde podemos descargar justamente el movimiento de nuestra empresa y de la tributación. O sea, ya no le podemos engañar a los pagos. ¿Ya? Las empresas financieras, mediante esta información, tienen acceso a cuánto no sirve, si estamos tributando o no. No, la cantidad de pago de impuestos está directamente relacionado con la cantidad de ventas que se dedican al año o ya sea mensualmente. Eso sería uno de los principales beneficios que tiene la tributación. Uno, el que se está, estamos apostando por el desarrollo de nuestro Perú, estamos contribuyendo a que los que menos tienen puedan tener acceso a servicios básicos como el agua, la educación y la salud, ¿ya? Y otro, como empresario, tengo el beneficio de que acceder a mercados financieros. Ahora, hay otros beneficios también que tienen, ¿no? Pero el principal es eso, el principal. No sé si tienes otra pregunta, Leonid. Gracias, contador. Le agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy. Si quizás también gustaría dar algún número telefónico, de alguna manera de cómo se puedan comunicar aquellas MIPES también que gustarían su servicio. Bien, Leonid, muy agradecido. Comunicación en el canal, quiero comunicar a los microempresarios interesados en un asociamiento financiero, comunicarse al 948-0043, presentar por el contador Rafael Fernández. Yo, Gustofa, curiosamente les voy a ayudar con mi experiencia a cómo puede mejorar el tema de crecimiento empresarial analizando algunos indicadores que les pueda ayudar a acceder economizaciones, ¿no? Eso es todo muy agradecido por su participación y saludos a todos sus seguidores, ¿no? Gracias, ministro. Claro que sí. Muchas gracias, entonces, contador, por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que tenga un muy lindo fin de semana y reencontrarnos en otra oportunidad. Excelencia. Servicio, Dominique. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Nos estuvo acompañando entonces el contador público colegiado Rafael el día de hoy en nuestro bloque contable.